El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Pájina, inauguró las tres viviendas construidas en el centro Guadiana 1 para personas con algún tipo de discapacidad. El presidente de la Diputación, José Manuel Caballero, puso en valor la inversión realizada para ayudar a las personas que se benefician de esta inversión. Una sociedad es más digna, una sociedad reconocida en su avance y en su progreso, en la medida en que trata mejor a los más vulnerables. Por tanto, verdaderamente no podemos presumir de que vivimos en una sociedad desarrollada con un importante avance, con significativo progreso económico, si no somos capaces de demostrar que esta misma sociedad está comprometida con las personas que más necesitan. De manera que sí, creo honestamente, y se lo digo al director y al resto de los profesionales de la atención de este centro, creo que hoy lo que hacemos es celebrar que somos una sociedad más digna, mucho más digna, en conjunto, de manera colectiva, en la medida en que la inversión va a dignificar la vida de las personas que aquí tienen su espacio y que aquí, sin duda, tienen todas las mejores atenciones. Por su parte, Bárbara García Torijano, consejera de Bienestar Social, agradeció el trabajo que se realizaron en estas obras a los profesionales que hacen posible que las personas con discapacidad tengan una vida mejor. El Gobierno regional de Castilla-La Mancha tiene muy presente siempre a las familias porque creemos, sabemos y confiamos en que tenemos que estar cerca de vosotros. Y, por supuesto, estas obras también son una realidad gracias a objetivos que se plantea un Gobierno que cuando tiene la posibilidad de decidir, decide gastar en recursos sociales antes que gastar en otras cosas. Cuando tiene la posibilidad de decidir con presupuesto, lo hace restableciendo una situación que en un momento dado nos encontramos muy complicada, muy difícil, reestructurándola y potenciándola para poder dar la mejor atención a la gente de Castilla-La Mancha. Y, por tanto, ahí se proyectaron, entre muchas otras obras, estas del Guadiana, estas seis viviendas que ya esta misma semana o este mismo mes de marzo vamos a recibirlas, esta vivienda ya reformada, ya nueva, y también con siete viviendas más que se van a desarrollar, que están ya en el anteproyecto aprobado y que se están ya terminando de culminar los proyectos. 3,5 millones de euros, lo que se va a destinar, lo que ya se está destinando, 1,5 millones de euros hasta el momento y el resto, lo que se va a destinar en el resto de viviendas. Cerró el acto el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, que afirmó que los centros Guadiana de Ciudad Real sirven de modelo para el resto del país. La realidad es que lo verdaderamente importante y por lo que merece la pena en la vida es trabajar por corregir todo tipo de injusticias, las de un tipo y las de otras. En unas, a lo mejor no necesitas tanta ciencia, pero en estas necesitamos muy buenos profesionales. Y tengo que decir que lo más importante del Guadiana 1 y del Guadiana 2, del centro Guadiana, es que realmente es un modelo que siguen en toda España. A mí me llena de orgullo saber que viene gente a aprender procedimientos, protocolos, a aprender aquí. Y que es un centro que lo que pasa aquí termina sabiéndose en todos los profesionales del país. Es un orgullo. La última etapa de la visita del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, a Ciudad Real, fue una visita a una empresa ubicada en el centro de la capital, nacida gracias a la subvención de la Junta en digitalización. Es algo muy importante lo que es la retención del talento, un talento que sale de la universidad, pero también de la apuesta por la formación profesional, por esos grados medios y superiores de formación profesional, y que también supone la creación de empleo. Además, como decía Alberto, es una empresa que está centrada en la tecnificación, en la digitalización del mundo rural. Algo que va a ser posible prácticamente en todo el territorio de la provincia de Ciudad Real a partir de finales de este año, del 2023, puesto que vamos a extender el acceso a fibra a todos los municipios de toda la provincia de Ciudad Real. Como digo, importante para que todos estos sistemas de digitalización que la empresa propone a los diferentes ayuntamientos y a las diferentes empresas a las que van dirigidas, bueno, pues tengan ese soporte tecnológico también que es la fibra en toda la provincia. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real, Eva María Macías, puso en valor, además de la apuesta de la empresa por la digitalización, la del empleo y la retención del talento. Una nueva oportunidad de crear empleo en nuestra ciudad. Más de 16 personas que forman parte de esta empresa, pero también, como digo, una empresa que genera y que provoca ese tipo de oportunidades para aquellos que no tienen al alcance todo lo que en una gran ciudad podemos tener. Aparte, como decía también la delegada, esa digitalización y esa apuesta segura por el futuro que deben ser la modernización y la tecnología en las empresas y por ende en las administraciones públicas y también en la entidad privada.